En la localidad La Besa de Yodio se han celebrado los campeonatos de España de ciclocross de este año en sus dos categorías de profesionales y aficionados. El circuito era de 2100 metros y los corredores debían dar en total nueve vueltas al mismo. El buen tiempo contribuyó a la brillantez de la prueba. El gran favorito en profesionales era José María Basualdo, nacido precisamente en los alrededores de Yodio, aunque hasta el día antes de la prueba no se confirmó su participación, ya que convalecía de unas lesiones. José María Basualdo, dorsal número 3, hizo honor a las esperanzas en él depositadas y pronto se dibujó como probable vencedor. Aquí le vemos ya destacado momentos antes de llegar a la meta. Basualdo, pues, se proclamó vencedor de estos campeonatos de España de ciclocross. El presidente de la Federación Española de Ciclismo le impuso el correspondiente mayor. En aficionados triunfó Ignacio Mayora.